Hola a mi familia a un nuevo video aquí a mi canal Bueno aquí que ya vino el titulo se va a repetir lo que sea por lo que sea Aquí un nuevo video aquí a mi canal de Youtube Y bueno aquí que todo el mundo que está viendo aquí a mi canal nuevo A mi canal nuevo de mi canal de Youtube Voy a hacer un nuevo video aquí a mi canal de Youtube Ayer yo fui a pelarme y le pongo un micro mil cortes A mi ni a ti y la cosa y me estaba pidiendo una herramienta de baño para grabar aquella un terno No está activo para grabar mi canal de Youtube Bueno aquí de traer a un nuevo video aquí en mi canal de Youtube Si quieres participar aquí en el canal de Youtube para regalar Todas, todas, todas que la gente me estaba pidiendo Acá abajo de los comentarios que la gente me estaba pidiendo Abajo de los comentarios Si quieres un regalo mío Dado por el primero que haces Denle like a este video y vayan escondiéndose A canal de Youtube Y por tanto vayan escondiéndose y denle like Y por tanto vayan escondiéndose 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 en la madrugada ayer en la madrugada me estaba volviendo feo la barriga familia y antes que la familia si les gustó mi contenido nada más que denle like a todos los videos para llegar a la meta que ellos ponen el día de hoy ellos ponen una meta del día de hoy y si no lo hace no voy a regalar la sorpresa que que tú me estabas pidiendo abajo de los comentarios ya sabes mis redes sociales lo tienen aquí abajo de la descripción la primera de la descripción lo tienen el mismo ahí emotivo así y se lo voy a poner en mi insta garantito y lo que sea para lo que sea va a estar por aquí lo que sea tía bueno sigo el video de anterior el video de anterior este para resolver el video de anterior el video de anterior no creo hablar de esas cosas que hoy voy a hacer un nuevo video aquí en canal de YouTube no creo hablar de esas cosas estoy feliz y disfrutando mi vida ya está haciendo un buen contenido aquí en mi canal de YouTube que los seguidores me está apoyando todas y familia quiero que todo el video que se suscriba ahora mismo que apreste botón de suscribirse aquí abajo que está acá abajo el video que dice suscrito y de a esto es gris de a eso gris y muy importante si toca la campanita de con las formulaciones entonces no o libre las dos rellas ya mi madre me está sacando la cita ayer disfruté fui para el cine de ayer fui para el cine con mi madre vi una película que me estaba gustando y de eso palomita había todas esas cosas y bueno ok mire que yo voy a hacer con todos los señores si yo le familia familia mire todo el mundo que está viendo todo el mundo este video al revés este botón de la iba a escondiéndose a hola mismo y quiero decirle mala noticia no conseguí nada de video anteriormente no perdón perdón familia que no que yo no subí más videos que en el canal de YouTube que estaba fuera de las redes sociales estaba con mi madre estando aquí y todo el mundo bueno aquí hay un nuevo video y te pedí este mañana para mi canal de YouTube pero yo subí 8 videos más más así como este que yo grabé aquí el aro de luz bueno vayas suscribíndose ahora mi utilidad una sorpresa lo de ahora una sorpresa espérate si este yo espérate si este yo si llega si llega si llega 100.000 like de medio 24 esto que está viendo aquí abajo medio 24 likes 100.000 like 100.000 like revuelto botón de la familia revuelto botón de la porfavor familia revuelto botón de la porfavor que es un monumento para subir más vídeos así como este que estaba haciendo así como ayer anteriormente ahora es para estallarlo ya una cosa por aquí bueno ya saben hay bastantes cosas que yo voy a hacer día de hoy bastante cosas bueno familia este va a ser largo este este va a ser algo esto va a saber algo sí 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 usted no ya que lo conviene voy a preparar su su soda su palomita lo que sea que haya en su casa su punta ver mi vídeo que estoy viendo aquí bueno este lo hace como 12 horas que iba a grabar 12 horas 12 horas ya sea un muy importante es que bien yo sé con un auto de suscribirse es muy importante de mi canal de youtube pero mañana habría fui otro día que un canal de youtube tengo aspecto para mi tipo de petón que vivaba metando bonito ya me bañé ahí se todo lo que yo aconse ya ya liste el ya ya liste el vídeo el vídeo que yo ya saqué bueno ah pero ya liste el vídeo de la computadora la computadora no tengo acá en el cuarto este es el cuarto que yo listo los vídeos aquí siempre aquí pongo la y todo esa cosa es muy importante no no le de la y así que no me gusta no le de la y a eso así debe la y que ese me gusta me gusta ya sabes chica si en mi like de medio 24 horas me gusta si me gusta si me gustó este contenido de barro de todo tenerla y vaya suscribiéndose a mi canal de youtube muy importante muy importante voy a suscribirte y quiero llegar de media de suscriptores quiero llegar te llamar a cuánto quieres de suscriptores si en mi si en mi si en mi muy importante chico chicas voy a hacer con ellos y este yo si llega 100 mil suscriptores y si en mi like de medio 24 horas voy a subir más vídeos ya sabes chico chicas más vídeos más vídeos hay más vídeos de vida mirarla este este yo va a servir al y creo 49 49 visita de este vídeo y este yo soy con el estreno tía jaira este yo soy con el estreno y va a demorar voy voy a poner a como como a la a que ahora le pongo el estreno de este vídeo a que ahora a que ahora le pongo el estreno a las 12 y 2 bueno familia a las 2 el vídeo se va a subir de una de las que había por él es que a las 12 bueno a las 12 de mediodía esto se va a ir esto se va a ir el de siguiente yo si le gustó no le gustó que esperate creo que tiene que tener a los señores algo si en mi la y por favor eso me molesto de la y de la y si en mi la y soy chito y si yo le estoy mirando en el aire que yo voy a hacer mucho tuve ya voy a hacer todos los que tú es que yo va a servir de humillaje ya sabes familia si un famoso sigo 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 si estás viendo mi vídeo dale like dale comentario y chico chica y comente comente cual parte te te gustó cual parte comente muy importante eso comente una vez y haz por aquí te deja ahí la cola es qué ok a las 10 24 sobre la 10 24 ok familia lo amo mucho sigue apoyándome y apóyeme y apóyeme apóyeme si este vídeo si le gustó no le gustó y a sus familias mis redes sociales aquí abajo de la descripción la primera línea de la descripción lo tiene ahí mucho familia ya con la que me despido de ustedes voy a subirlo ya para una parte este vídeo lo voy a listar la computadora y lo voy a subirlo por aquí por youtube ya sabes denle like y vaya suscribiéndose si en el futuro no le gustó este vídeo denle like muy importante de este vídeo y dale suscribiéndose ya sabes 20.000 a los 100.000 likes me traigo 24 horas y a los 100.000 escritores ya sabes y hasta luego familia gracias más bien va a estar por aquí y apete el botón de like familia revete el botón de like familia y por aquí me despido de este vídeo cha familia